El día de hoy no es por nada, no es porque sean unos amigos nuestros de tal y medio muy queridos, pero traen un tema súper bueno, como los que han dado. El tema de hoy está inspirado en el best-seller GoPro de Eric Ward. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, quiero cederle los micrófonos a nuestros amigos Valeria Tejeda y Miguel Arias. Adelante amigos, bienvenidos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí saludándolos desde la casa del Dr. Strange. Pues el día de hoy queremos compartirles, no sé si se alcancé a ver por ahí. Bueno, este libro que se llama GoPro, es un libro que desde que lo conocemos ya será como cuatro años, más o menos. Cuatro o cinco. Cuatro o cinco años aproximadamente. Este libro lo tienes que tener. Este libro es para convertirte en un profesional de la industria, porque estamos en una profesión y la profesión se llama Network Marketing. Bueno, te cuento quién es Eric Ward. Eric Ward es una persona que cada marzo de cada año reúne en Las Vegas, hace un evento masivo de todos los constructores de negocios a nivel mundial. Y desde que lo conocimos era un sueño estar en ese evento en Las Vegas. Bueno. Pues no se pudo. No se pudo. Ya teníamos todo y no se pudo. Todo es perfecto. Y entonces pues tomamos ese GoPro, que fue muy intensivo, pero ahora fue por línea. Entonces, hay siete pasos. ¿Cuántos? Siete. Siete pasos para convertirte en un profesional de la industria. Y me gustaría que ya sacaras tu libreta, tu pluma, porque más vale una pálida tinta que una mente brillante. Pues nos presentamos muy rápidamente. Mi nombre es Valeria Chanel. Tengo 37.11.97. ¿Cuánto es? Treinta y seis años con once meses. Treinta días. Y treinta días. Mañana es mi cumpleaños. Soy mamá de tres hijos. Esposa, veterinario de profesión, kinesióloga, cuentacuentos. Y amante de la red de mercadeo por elección. Mi nombre es Miguel Arias. Tengo treinta y poquitos años. Treinta y nueve años. Ingeniero arquitecto de profesión. Soy una gran mujer. Padre de tres hijos. Me encanta esta profesión porque me permite estar aquí con la familia todos los días. Así que aquí el encierro para nosotros es normal porque siempre estamos juntos. Sí, así es. Y llevamos cuatro años. En Shiloh. Con un mes. Con dos meses. Con dos meses ya. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a entrar en el tema. Ocupamos que estés con tu mente alerta y tu corazón receptivo para poder recibir la información. Y comenzamos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este libro muy práctico que como te decíamos, te sugerimos que lo tengas. A la mano. Ajá. El autor es Eric Ward. Y el tema se llama Siete pasos para convertirnos en un profesional. Todo el mundo queremos ser un profesional y para eso ocupamos de poner 100% de toda nuestra energía. Algunos de los beneficios de nuestra profesión, recuerden, esta es una profesión, es que hay crecimiento personal, ingresos residuales e ilimitados. Esto es padrísimo. Yo creo que muchos estamos aquí por algo de esto. Libertad de tiempo. Ya les contaba, pues ya estoy aquí con mi familia todos los días. Expansión internacional. Bajo costo de inicio. Resistencia a crisis económica. Beneficios fiscales. Sin jefe. Padrísimo. Ahí me gustaría que pusieran en los comentarios qué otros beneficios, porque nos podemos pasar todo el día enumerando los beneficios por los cuales estamos aquí en esta profesión. Bueno, tan solo el libro tiene toda una hoja de los beneficios. Entonces, es divertido, sin discriminación, dice libro, sin reloj de alarma. Internacional. Internacional. ¿Qué más? ¿Qué más? Bajo riesgo. Bajo riesgo, etcétera. Mucha gente les gusta por pertenecer a un grupo, porque me siento querido, porque me gusta convivir, compartir. Hay un montón de beneficios por los cuales sí o sí es la mejor profesión del mundo. Y el autor hace esta frase que me gustaría que la anotaras, para cuando alguien te diga, como por ejemplo nosotros, ¡Ay, Valeria, ¿qué estás haciendo? Si eres muy buena en lo que haces, ¿estás vendiendo cronitas? Y les digo, el mercadeo en red, ahí le falta, no es perfecto, simplemente es mejor. Eso es lo que dice el Word. Cuando alguien te pregunte, tú le vas a decir, el mercadeo en red no es perfecto, pero simplemente es mejor. ¿Sí? ¿Les gusta esa frase? Está muy para, ¿verdad? Existen tres tipos de personas en el mercadeo en red. Esto es padrísimo, yo creo que ya la saben, pero no las tienen anotadas. O no las han tomado conciencia que existen. El número uno son impostores. Grábatelo. Anótenlo, grábenlo, tómenle voto. Tratan a nuestra profesión como un boleto de lotería, esperando ganar dinero con el menor esfuerzo posible. Les ha tocado gente que ustedes afilian, y pasa una semana y dicen, es que le afilié a una persona y yo no gano. O aún no me he hecho millonario. Tú me dijiste que si me escribía rápido iba a tener mi Ki azul, y todavía no lo tengo. Pues de eso, esos son los número uno. Acuérdense que esto, pues no, no existe. Bueno, sí existe, pero no debe ser. Todos pasamos por eso. Bueno, número dos, la personalidad número dos. Son tres personalidades. Cabe resaltar que todos pasamos por esa personalidad. Todos, absolutamente todos. Todos. Yo me salté ese paso. Ah, ya. Hasta que mi esposa ya estaba. Hasta creíste, hasta que viste el número tres. Bueno, número dos, los amateurs. ¿Quiénes son ellos amateurs? Bueno, pues ahí te voy a describir quiénes son. Que son los que hacen el negocio, esperando así como que un chispazo de suerte, que les llegue un súper distribuidor, que les traiga miles de personas, y con eso se hagan ricos y millonarios. La personalidad. Número tres, ¿quiénes son? Los profesionales, que son, se hacen expertos con las habilidades necesarias para construir una grande y exitosa organización. Entonces, estos son todos los que estamos aquí conectados, que queremos siempre algo más, que nos estamos capacitando día con día, leyendo día a día, escuchando audios, practicando, dando presentaciones. Quienes ya en serio hacemos este negocio, somos profesionales. Así es. Va a llegar un tiempo, todo esto lo vamos a ver más adelante, porque algo que quiero que anotes ahí es que es un proceso, es un proceso, y vamos a ver los tiempos que suceden. Hay muchos que van del punto uno al punto tres, o algunos que ni siquiera llegan a uno y dos, se van al tres. Entonces, para eso hay que saber diferenciar qué es mi prospecto. ¿Un distribuidor, un vendedor o un constructor? Es muy importante. Bueno, vamos a iniciar con la habilidad número uno, que es... Encontrar prospectos. Los impostores, ¿qué dicen? Cuando encuentran sus prospectos. Hacen su lista mental de cinco personas, y todo su futuro se basa en lo que digan esas personas. Si es un sí, continúan. Si es un no, acaba todo su negocio. Les recuerdo, o sea, nos ha tocado gente que afiliamos, y dicen, no, es que esto no funciona. Oye, no, pues, ¿por qué? Es que ya le dije a todo el mundo y me dijo que no. ¿A quién le dijiste? A mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi hermano, a mi primo, y me dijeron que no. Y ya, ese es todo su mundo. Y ya, se murió. Y ya, con eso ya dicen, no, esto no sirve, ya no lo voy a hacer, esto no es para mí. Y está bien, está bien, porque de eso aprendemos. Porque el mercadeo en red no es perfecto. Simplemente es mejor. ¿Qué dicen los amateurs? A ver, ¿cómo que se están adivinando qué dicen los amateurs? Bueno, pues, ellos, ya como que ya están viendo, ¿se acuerdan de los estados, de los niveles de conciencia? Bueno, estos son los que ya están en la aceptación. Ya empezaron a hacer una lista de 100 personas aproximadamente, pero tienen miedo de que esa lista se termine ya, porque ya dicen que no conocen a nadie. O sea, yo estoy aquí, yo no soy de aquí, ya no conozco a nadie, nadie, nadie me quiere, todos me odian, dejo aquí como de cerito. Te apuesto que si esa persona dice que organiza una fiesta, te trae hasta 300 invitados. Así es, pero es normal, estamos en ese proceso. Seguimos con los profesionales. Hacen su lista escrita lo más extensa posible y cada día agregan dos personas nuevas a la lista. Esto es lo que unos servidores llevamos haciendo desde que estamos aquí en Shelló, bueno, desde antes de Shelló, porque así nos educamos, nos educamos y nos educaron y día a día lo seguimos haciendo. Hay veces que ni siquiera ponemos el nombre de la persona, nada más le ponemos ah, el de las tortillas y ya con eso identificamos a quién le vamos a decir o el de la natación o el del gimnasio. El del banco. El del banco X. Y después sabremos su nombre. Ok, seguimos. Habilidad número uno, regresamos, ¿cuál es? Prospectos. ¿Sí? ¿Sí, verdad, mamá? Sí. Número uno, vamos a hacer un examen, encontrar prospectos. Y por ahí, no sé, como ya no tenemos tiempo a hablar, tenemos un regalo para las personas. Ya vemos como qué puedes hacer, qué dinámica hacemos, pero vamos a regalar un libro. ¿Sí? Entonces, pónganse bien listos, ¿eh? Número dos, invitar a los prospectos a entender tu producto u oportunidad. ¿Quieres, vale, definir la dinámica de una vez para que los que están viendo, a lo mejor de una vez vayan poniendo atención o que vayan también compartiendo la transmisión? Qué buena decisión, perfecto. Al final veamos que... ...a través de una dinámica de pregunta. ¿Tienen algo ya planeado? Pues se me ocurre una pregunta. ¿Se nos ocurre una pregunta? Que nos digan. Sí, una pregunta, amigo. Una pregunta y que sea el primerito y contestar. El primero que conteste. Ok. Entonces, perfecto. También para que... Y que le hayan dado like a la transmisión, ¿no? Que le hayan dado like. Y que hayan compartido, ¿no? Que compartan. ¿Cómo ves? Que te conteste. Le hayan like, que te compartan y el primero en contestar. Órale. ¿Sí? ¡Ahora! Entonces, aquí tenemos... Separarte emocionalmente del resultado. Hay mucha gente que tú estás pensando que te va a decir que sí y a la manera te dice que no, que es tu mejor amigo, tu cuate de infancia y te dijo que no. Separa la emoción. No digas, ah, es como mi cuate de toda la vida, amigo que no, ya valió. No, o sea, es... Es un trabajo y la otra cosa es la mitad esa no la combines. Así es. Objetivo, educación y entrenamiento. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Porque el mercado en red no es perfecto, simplemente es mejor. Habla con pasión y urgencia. Mi esposa es perfecta para esto. Es un ejemplo. Hola, Martita, ¿cómo estás, amiga? Fíjate que crezca. Ahí está el ejemplo, ¿eh? Encontré la buena. No, 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 no. Quiero contarte un proyecto que me tiene súper emocionada. Y dale, cuéntame, ¿de qué se trata? Mira, esto es más visual. Me gustaría que hiciéramos una videollamada. Dime en qué horario podría ser, ¿por la mañana o por la tarde? No, ¿qué por la tarde? ¿A las cinco o a las seis? A las seis. Ok, ya tenemos una cita. Está bien, ¿el miércoles o el jueves? El jueves. Ah, el jueves a las seis de la tarde, Martita. Y ahí voy a hacer ahora, pues hay que trabajar con las videollamadas y le explico lo que es mi negocio. ¿Sí? Sentido de urgencia. Rápido, vámonos, rápido. Tu llamada no puede durar más de dos minutos. Si te tardaste más de dos minutos, estás dando información de más. Entonces, ya llevo dos chin, me cuelgas. Ay, manita, perdóname, es que se me cayó el teléfono. Mentira, te estabas tardando de más. ¿Sí? Seguimos. Estrategia directa. Ahí están. Déjame hacerte una pregunta. Si hubiera un negocio en el que pudieras trabajar medio tiempo desde casa con el que pudieras superar el ingreso de tu empleo, ¿te interesaría? ¿Sí? ¿Qué eres o qué? Ah, te cuento ahorita que nos va. Ay, ¿es una cita? Claro. Ya, no salgas del teléfono. Ya, sí. Estrategia número, ah, indirecta. Ahí va la indirecta. La indirecta. Con la que hice. Encontré un negocio que me emociona, pero qué sé yo, tú tienes mucho más esperado. ¿Podrías ayudarme a analizarlo y me dices si estoy tomando la decisión correcta? Aquí tú le vas a hacer ver al prospecto qué le es importante y qué le sabe más para cuáles son estrategias para que se interese en nuestro negocio. Estrategia súper indirecta. Oye, Yair, ¿conoces a alguien que está buscando una fuente de ingresos adicional en su medio tiempo? Y la persona se va a contestar. Sí, pero yo también. ¿De qué se trata, Vale? Esto es más visual, Yair. ¿Qué te parece si hacemos una cita? ¿Sí? Perfecto. Ok, seguimos. Estas estrategias, ustedes van a usar dependiendo del tipo de persona que sepan a quién van a contactar. Y aquí dice. ¿Sale, Vale? Ya seguimos. Habilidad número 3. Presentar tu producto u oportunidad a tus prospectos. No importa lo que funcione, importa lo que se duplica. Ni más ni menos. Acuérdense que este negocio es de duplicación. ¿Sale? Lo mismo que tú estés haciendo, se lo basan, le vas a tu directo que lo haga y él a su vez a sus directos y ellos a sus directos, a sus directos. ¿Es así? ¿Sale, Vale? Sí. Usar herramientas que hagan el trabajo por ti. Por ejemplo, esto. O sea, mandar presentaciones virtuales, hacer esto que estamos haciendo ahorita que tú le pasas el link a personas que a lo mejor no están en el negocio, se conectan, ven esto y dicen, me interesa, me gusta, yo quiero lo que ellos y ya está. Llevarlos a presentaciones. En este caso es invitarlos a que se conecten a las presentaciones. Ahí me gustaría hacer en el uso de herramientas un énfasis. Aquí tenemos también herramientas que son kinestésicas, el spa de manos. El spa de manos. Bueno, tenemos un montón porque nuestra empresa es un splash de olores. Entonces, les llegamos por el olfato, ¿sí? Ok, seguimos. Aprenderte la presentación estándar de Shalom Abel. Sí. Es tan cortita que todo el mundo se la debe hacer. Así es, así es. ¿Vender tu historia o la de alguien más que impacte? Hay muchas personas que son nuevecitas y dicen, bueno, pero yo cómo le voy a decir a esta persona si yo todavía no tengo resultados. Ahí es cuando utilizas esto. Vas a hablar, no sé, ya sea de Diego, de Sergio, de Javi, de Jair, de Javier. Hay un montón de historias aquí en Shalom con las cuales te puedes apoyar. De la historia de la moto, Javi. Tus antecedentes, es tu ID, quién soy, dónde estoy y a dónde voy. Eso es bien importante porque nadie nos unimos a alguien que no sabe a dónde va. Entonces, ¿quién soy? ¿A dónde estoy y a dónde voy? Es bien importante que compartas tu visión. O sea, no inventes, estamos parados en una plataforma grandísima, enorme, que da para todos. O sea, bueno, yo así les comparto el negocio, ¿sí? Y también lo que no te gustaba de tus antecedentes, ¿no? Como por ejemplo, muchas mujeres que son madres van a coincidir con una servidora que tal vez tú empezaste a hacer este tipo de negocios por falta de tiempo. Una servidora había dejado, había, estaba yo ya muy cansada de estar 12 horas en el consultorio y si llegaba la cesárea nuestra de cada día, eran hasta 14. Entonces, ¿de qué me cansé? De no ver a mis hijos, de no darles el tiempo de calidad a mis hijos, que yo no era la mamá, era la televisión, o sea, que eran cosas exorbitantes hasta que un día mi hija me dijo, mi hija mayor me dijo, mamá, yo ya no quiero cosas, yo ya te quiero a ti. Y poño, ño, 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 ño. Sí, entonces, cuando elegimos hacer este tipo de negocios que en muy corto tiempo con mucha disciplina, con mucho enfoque y con determinación llegas a lograr lo que a ti y tú y tu familia siempre han soñado, ¿no? En este caso, pues nosotros era estar aquí trabajando juntitos, estar con nuestros hijos y eso es lo que nosotros decíamos, que sea lo que no me gustaba. ¿Y cómo esta oportunidad te rescató? Bueno, pues ya lo contamos. Tus resultados o tu visión del futuro. ¿Qué es lo que quieres lograr haciendo esto? Así es. Habilidad número cuatro. Seguimiento con tus prospectos. Seguimiento. El seguimiento es la base importante de esta industria. Toma un promedio de cuatro a seis presentaciones para que una persona esté en tu negocio. Puede ser en casa, en un evento, con un, bueno, ya no hay series, pero puede ser este virtual. Con un link. Con un link. Un webinar que se está en Zoom. Dice webinar porque antes lo hacíamos así, pero ahorita ya nos estamos modelizando a Zoom. Así es. Durante este proceso habrá objeciones. No tengo dinero, que es, muchas veces, aunque decimos aquí, bueno, que hay la posibilidad de entrar con 250 pesos, nos ha tocado gente que dice, es que ahorita no tengo. y bueno, todo respetable, dices, ok, no pasa nada. No tengo tiempo. También, ahora que mis hijos salgan de la escuela, me voy a poner a hacer esto. Ya lo vimos en el tema anterior de las cuatro estaciones. Y ya, ahorita que ya salgan a la escuela, ahora que se acabe este show. Ya, haga lo que quieras. Ok. No es para mí, eso que le dije a mí, a la persona que nos invitó por primera vez. Le dije, no, es que eso no es para mí. La verdad, yo no tengo tiempo. Además, yo aquí no conozco a nadie, señora. ¿A quién quiere que le diga, pero doctora, miren, que sea, métase para consumo? Y yo, no, 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 eso no es para mí. Digo, son muy joven, son muy jóvenes, son muy jóvenes, aquí estamos. Soy muy viejito, no sé vender. Todo el mundo te dice eso, es que yo no sé vender. Si te estoy invitando, no es para vender, te estoy invitando para que hagas negocio. Ahora, además, yo así era, yo decía que yo no me gustaba vender, pero antes, pregúntenme, ¿cómo me iba a vender para un trabajo? O sea, mi currículum es irte a vender. Entonces, cuando alguien les diga, es que no sé vender, ok, bueno, ¿cómo conseguiste el trabajo en el que estás? Te vendiste tú. O sea, con tu esposa te vendes, la hablas bonito y todo, para que ya esté contigo. Ay, muy bien vendido, señor, si sabe vender, ¿eh? Tu respuesta solo debe ser. Yo sé cómo te sientes, Miguel. La verdad, yo me sentía igual, pero encontré esta solución. ¿cuál? Y ahí va otra vez, en el mercadeo en red, la fortuna no está en el seguimiento. La fortuna, perdón, está en el seguimiento. Es para ver, estaba despierta, René Vela Diosera. Habilidad número 5. Ayudar a tus prospectos a ser clientes o distribuidores. Al terminar una presentación, debes preguntar, ¿qué fue lo que más te gustó, Valeria? Ay, me encantó que hay parejas ahí enfrente, que este negocio se puede hacer en pareja, que no solamente es de mujeres, que también hay varones. Por eso me encantó. En una escala de 1 al 10, ¿en qué número te ubicarías? 7. ¿7? Ok. ¿Qué necesitas para que salga conmigo? Que salga conmigo. Eso no lo van a decir, ¿eh? No es cierto. Bueno, pues es que que me cuente más, que vaya a decir a mi marido, para que también, pues, se anime. Ah, ¿cómo que con usted? No, pues ya dijo que eso no lo debo decir. Cierro de cuatro preguntas. Anótenle, chicos. Estas están bien, bien poderosas esas cierres. Cierro de cuatro preguntas. Si estás muy interesado, pero aún no se ha decidido, a ver, Miguel, ¿cuánto necesitarías ganar al mes para que valiera el esfuerzo? Uy, pues, de triple de lo que yo hago en mi trabajo actual. Y ahí es bien importante que le, ah, que te dé los números. Así que te dé números. ¿Qué es lo más, ya te da el número? 80 meses. Ok, seguimos, seguimos. ¿Cuántas horas a la semana estarías dispuesto a trabajar para ese ingreso? 48 horas, un trabajo normal. Bueno, aquí no necesitamos tantas, pero vamos a trabajar cuatro horas efectivas, ¿le parece? Ok. Ok. ¿Durante cuántos meses estarías dispuesto a trabajar para lograr ese ingreso? No sé, seis, siete. Muy bien. Bueno, si trabajamos consistentemente, lo podemos lograr en ese tiempo. Si te pudiera mostrar cómo lograr ese ingreso, ¿estarías dispuesto a iniciar ya? Claro. Habilidad número seis. ¿Te acuerdas cuando Ofe nos hizo nuestro plan a la medida? ¿Cuánto tiempo nos dijo? ¿Cuánto tiempo nos dijo, amor? Cuatro años. Cuatro años. Nos dijo que en cuatro años íbamos a lograr lo que logramos, lo que hemos logrado hasta ahorita. Y te traía su bolita mágica. Sí, fue hasta antes, pero sí fue muy fuerte. Seguimos. Habilidad número seis. Ayudar a que tu nuevo distribuidor pueda comenzar. Porque no nada más es afiliarlo y votarlo. Es afiliarlo, le doy seguimiento, que se active, que compre y que traiga a alguien más. Entonces, no es nada más lo afilo y lo aviento y que se meta al grupo de salud y glamour y que ya ir y tal y le den seguimiento. Al cabo, que al fin yo gano. Y si tiene una pregunta, que le pregunte a quién sabe quién. Eso no, amigos. Eso no. Porque entonces estás viendo a la persona con un signo de pesos aquí y no es lo que tú le dijiste. Entonces es, me pongo las pilas capacitándome para poder servir más y mejor. ¿Sí? Ok. Habilidad número seis. Ayudar a que tu nuevo distribuidor pueda comenzar. Ahora, primero, felicidades, Miguel. ha tomado usted una gran decisión. Muchas gracias. Dejarles a ventas para apoyarlo, pero él es responsable de su éxito o fracaso. Aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras. Sí. Nosotros le recomendamos siempre decirles que lo vas a apoyar, más no ayudar. Es muy diferente. No hacer su chamba. Exacto, porque cuando dices te voy a ayudar, estás dando a entender o la gente muchas veces entiende que le vas a hacer el trabajo a él. Más que si le dices te voy a apoyar, yo te voy a enseñar a ti a cómo hacerlo para que tú lo hagas. Y te dupliques. Bueno, voy a estar aquí para guiarte, Miguel, pero no para hacer tu trabajo. ¿Sí? No me lo digas así de golpe. Ay, anda de sentir todo. Dile que tu trabajo es ayudarlo a que no sea dependiente de ti para realizar su negocio. Aquí sí le vamos a ir a ayudarlo porque nos conviene esa palabra a nosotros. ¿Sale? Acuérdense que hay que enseñarles a pescar y no a darles el pescado. Así es, porque recordamos que en tu contrato dice que eres distribuidor. Independiente. Así es. Proporcionarle las herramientas para que pueda obtener la información necesaria para realizar su negocio. Aquí las herramientas ya no las da Shelo. Está la guía de negocio, está el catálogo, está su maritín. Le vas a decir si tienes un grupo de WhatsApp para que se una, las redes sociales que manejas, cada cuando hay capacitación, todo eso le vas a decir para que se esté capacitando. Así es. Y pues aquí en la guía pues está todo en nuestra guía del negocio, en nuestra guía del afiliado. Seguimos. Enseñarle a duplicarse. Recuerda que no importa lo que funcione, importa lo que se duplica. Y aquí sí que me gustaría hacer muchísimo énfasis porque hay muchas cosas que funcionan en Shelo. De hecho, todos nuestros funcionan. Pero es más duplicable que Miguel pueda ir a hacer un spa de manos a un paciente. porque si vas y está el señor a un lado a decir no te me metes a eso, no me gusta que este señor te haya tocado la cara. Bueno, fíjense, yo es que yo dejo que se acerque como de... Entonces, es bien importante saber qué es lo que se está duplicando. Si tú ya tienes varios tiempos y no te has duplicado es porque tal vez estás haciendo algo que no se duplica. Entonces, como se duplica lo positivo como también lo negativo, porque así como entraste tú, toda la gente va a entrar. Entonces, es bien importante tener eso bien claro. No importa lo que funcione, importa lo que se duplica. Importante que asista a los eventos de tu ciudad. Esto va a pasar y hay que recordarles que hay capacitaciones, no sé, en su ciudad, cada cuando las hagan. Ahorita son virtuales, pero después de esto va a ser personal en cada centro de negocios o si las hacen en su casa, cuando las hacen en salones de eventos, por ejemplo, la gira por diez, la gira por diez, la gira por diez, hasta el aniversario. Y acuérdense, nosotros, hay algo bien tatuado, creo que ya se lo dijimos la vez pasada, que si un evento está a una distancia de hasta cuatro horas, ¿sale? Así que si invitamos a Tali y a ir acá al León, que están personas, van a venir porque está cerca. Ok, seguimos ya. Habilidad número siete, convertirte en el mejor vendedor de los eventos. Y ahorita, pues tienes la oportunidad de que todo esto, hay varios compañeros que están haciendo Zoom, que están haciendo este tipo de cosas, o tú misma, o sea, puedes hacer tus videollamadas por WhatsApp, por Messenger y venderlo, mira, nos vamos a conectar, me gustaría que te conectaras, que me des tu punto de vista. ¿De qué se trata, María? No, esto es más visual. Primero verlo y después me das tu punto de vista, ¿sí? Entonces, tienes que convertirte en el mejor, mejor vendedor de los eventos. Mientras más personas necesitan los eventos, pues más ingresos obtendrás en tu organización. Así es, siempre a los eventos y cada vez llevar a más personas. Si lo haces, estarás dentro de las personas mejor pagadas del evento y tarde o temprano estarás presentándote en el sitio. Tarde o temprano, exacto. sí, es que 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 Sí, yo creo que sí. Sí, es que sí. Así es, siempre a los eventos y cada vez llevar más personas. Si lo haces, estarás dentro de las personas mejor pagadas del evento. Tarde o temprano estarás presentándote en el escenario. Esto, cuando éramos nuevecitos, nuevecitos aquí en Shelló, fuimos a un evento, bueno, a una apertura de negocios de Aguascalientes y hay una persona de Shelló que ya está en el top five de la empresa. Gerardo nos dijo tu cheque va a aumentar con la cantidad de camiones que lleves a los aniversarios. Así nos lo dijo. Porque nosotros le preguntamos, oye, ¿cómo le haces para tu crecimiento? Y nos dijo, o sea, nos dijo muchas cosas, pero al último nos dijo, tu cheque va a aumentar con la cantidad de camiones que lleves al aniversario. Y bueno, pues, le hemos hecho caso porque cada aniversario va más gente y más gente y más gente y así va a seguir siendo. Así es. Algo bien importante que me gustaría y te lo compartimos, hoy que estaba escuchando, también seguimos mucho a Maxwell. Maxwell nos encanta porque es un máster en liderazgo. Así, tiene las 21 leyes irrecutables de liderazgo, el líder que, o sea, todo lo que quieras de liderazgo, él lo tiene. Y hoy decía algo bien importante que me diste recordar ahorita que existe Gerardo. Este dice, cuando te encuentres a alguien que ha tenido el éxito que estás buscando en el área que tú quieres, pregúntale cuál ha sido su mayor fracaso. Porque ese va a ser el mayor regalo que alguien te va a dar. Él dice que le llama sus almuerzos de aprendizaje, que él a pesar del rango, él no está en ninguna compañía de multinivel, pero él de pesar del nivel de liderazgo que tiene, él es ya un líder influyente en nivel 5, aún sigue, tiene la humildad de sentarse, invitar a alguien a almorzar y decir, a ver, cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? Entonces, de ahí aprendemos. ¿Sí? Seguimos. Seguimos, seguimos. Fórmula de crecimiento. Ahí para que no se me desesperen, ¿eh? Año, en el primer año, ser competente. Vamos a empezar. Estar compitiendo. Es positivo, ¿eh? Siempre todo es positivo. Del 1 al 3er año, que tú ya estás aquí en tu profesión, si tú vas estudiando, por ejemplo, veterinaria, son 4 años. Ingenierio, ingenierio, ingeniero y arquitecto. 5 años. 5 años. Porque al primer año no sabías lo que ya tenías que hacer en 5 años. Entonces, esto es lo mismo. En el primer año, paso de ser competente a pasar a ser de tiempo completo. Muchas personas ingresan en esta industria y dicen, bueno, pues hay para mis ratos libres. Hay como un plan B, a ver si funciona. Bueno, eso ya lo vimos en el tema pasado. Pero ya en el tercer año, ya pasa a ser de tiempo completo. Ya todos tus ingresos dependen de Shellona, de tus residuales. Siempre y cuando sigas todo lo que estamos viendo. Porque hay quienes llevan 10 años en Shelló y, digo, los veo siguen diciendo que no funcionan. Así es. Seguimos. Ya, el quinto año llegar a ingresos de 6 cifras al año. Guau. Ok. Año 7. Ya eres un experto. Ya eres un experto. Entonces, ya hay personas aquí que han tenido resultados y pues ya llevan 7 años. Hay personas que dicen, pues es que apenas acaba de ingresar y está teniendo... Sí. Pero no has... Ahora sí que tú nada más estás viendo la punta del iceberg. Pero ya llevan 6 años, 5 años de estar trabajando en sus emociones, escuchando audios, libros, siguiendo a las personas que tienen los resultados. Porque es muy diferente. Hay una palabra que la escuchamos en un evento que marcó mi vida que decía así. Escucho con atención a la gente que cree tener la razón. Pero elijo seguir al que tiene los resultados. Y liderazgo, amigos, es influencia. Nada más y nada menos. Entonces, ahí está para que no te me desesperes. O sea, haz la cuenta. ¿Cuánto tiempo tú llevas en la industria? Entonces, dices, ah, pues es que llevo 5 años en la industria, ya voy para 2 en Shellock, ya casi estás a punto de llegar a ser un experto. Porque esto es una profesión. ¿Sí? No se ve yo ahí enseñando mi libro cada vez. Entonces, número 1. Haz un plan. Número 2. Haz lo que planeaste. Número 3. Revisa y corrige. Y número 4. Repite el proceso. Haz un plan. Haz lo que planeaste. Revisa y corrige. Número 4. Haz un plan. Haz lo que planeaste. Revisa y corrige. Hola, amigo, te voy a escribir la... Te vamos a mandar la pregunta por WhatsApp. Mientras se pone, recuerden que Vale está regalando un libro, el libro de GoPro, y va a ser... Tiene que cumplir 3 requisitos. El primero, haberle dado like a la publicación. El segundo, haberla compartido, esta transmisión. Y tercero, ser el primero en contestar la pregunta que ahorita les vamos a hacer. Sale. Entonces, si aún todavía no le das like o aún no has compartido, este es el momento para hacerlo. Bueno, los que están en Zoom no tendrían ese requisito. Esa es una de las ventajas. Pero, tendrían que ser los primeros en contestar. Sale. Entonces, pues bueno, ya tengo acá la pregunta. ¡Ay, yo me emociono! Pues bueno, está bien, vamos a hacerlo. Todavía los que no han dado su like o no han compartido, es la oportunidad. Última oportunidad. Aquí ya tengo la pregunta. Bueno, la pregunta es... La primera persona que nos diga la fórmula de crecimiento. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Puedo ver? Sí, adelante. La fórmula de crecimiento es el primer año ser competente, a los tres años pasar el tiempo completo en la empresa, a los cinco años llegar a ingresos de seis cifras al año y a los siete años ya eres un profesional. ¡Bravo, Marí! ¡Bravo, muy bien! Bueno, este es el mío, pero te vamos a mandar tu libro. Déjale tu dirección a Jair. ¿Qué pasa? Y te lo hacemos checar. Gracias. ¡Muchas felicidades! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Voy a aplicar a esta niña! ¡Sí, a punto! ¡Muy bien! ¡Sí, exacto! Eso significa que sí, a ver, ya salió el ganador. Ya, muy bien. ¡Perfecto! Muy bien, pues, algo más que, con lo que quieran cerrar, amigos, algo más que quieran agregar. Pues, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como decías, es que el tiempo no importa, todo es perfecto, vamos a divertirnos, vamos a compartir, y, pues, vivan, amen, sonrían, sean muy felices, y, sigamos adelante, porque juntos, podemos más y mejor. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tenga alguna duda? Todavía tenemos un espacio breve de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, la puede hacer. Fíjense lo que les preguntaron, ¿eh, amigos? De parte de Arita Feliz, dice, ¿y de ustedes, cuál ha sido su peor fracaso? ¿Aquí en la industria? Ajá. Aquí en la industria, sí, hubo un fracaso que nos marcó. De la siguiente, perdón. Pues, bueno, sí, en la compañía anterior, la persona a la que nosotros vivíamos como, como nuestro líder directo, confiamos tanto en esa persona. Es que, trae mal al liberado. Bueno, nuestro online, nos hizo, bueno, nosotros éramos también unos innovadores, pero aprendimos. Fue nuestro mayor fracaso que hemos tenido, porque fue nuestro maestro en lo que no hay que hacer. Él, trabajó el segundo nivel, tercer nivel, se trabajó un tercer nivel y llegó tanto, 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 tanto que perdió el enfoque y tanto era su ambición de alcanzar un rango, porque en la otra era de rangos que se llevó toda una organización completa, se llevó 500 personas de la organización. Entonces, híjole, en ese tiempo nosotros lloramos, nos emberrinchamos, lo reportamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Pero no pasó nada. Pero no pasó nada. Y, entonces, nosotros elegimos seguir, seguir, aprendimos, y ahora lo vemos como nuestro gran maestro en lo que no hay que hacer. Nos costó 501 personas con la que se fue. Y, y, bueno, ahora que lo veo en las 21 leyes irreputables de liderazgo, pues ahí falló la ley de la navegación. Entonces, eso fue nuestro mayor fracaso. Ok. Sí, bueno, aprendimos a que nosotros somos los que nos debemos de capacitar para hacer el negocio. Y ya no, o sea, ahí dependemos mucho de esta persona. Pero ya, seguimos hablando. Sí. Ya, quito la imagen. Por eso fue que elegimos libros y audios, audios de libros, elegir personas que ya tenían los resultados, elegir personas que, que estén teniendo éxitos en esta industria, pero que estén haciendo el negocio, desde el corazón. Y entonces, hacemos lo que ellos hacen. Por ejemplo, Jim Rohn, Maxwell, ahorita estamos en un estudio de Maxwell de liderazgo. Súper, súper excelente. Entonces, creo que fue eso. Porque vean, se te acercan. Se me secó la garganta. Sí. De coraje. Sí. Son cosas que, y, no, 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 hay preguntas que si eso pasó en Shelló. Les digo que fue en otra compañía, fue en nuestra compañía anterior. Nosotros llevamos cuatro años en Shelló, pero, digo, los que vivimos, conocen y para los que no, traemos escuela de tres años atrás de Shelló, en la cual nos sirvió mucho de escuela. Y aquí en Shelló, luego le voy a aplicar todo lo aprendido y creo que nos ha servido mucho. Sí, no, no, aquí, no, aquí. Aquí esto ha sido maravilloso. Aquí todo, todo muy padre. Sí, todo muy padre. Sí, todo hermoso, todo en armonía. Excelente, amigos, perfecto. ¿Algo más, amigos? Se pasan también por el Facebook porque tienen muchas felicitaciones. Ahora sí, reventaron el botón de like, de felicitaciones. Entonces, excelente trabajo en equipo, chicos, todo lo hicimos muy bien. Perfecto, salió todo muy bien. Entonces, pues, amigos, de mi parte, pues, felicitarlos. La verdad es que estuvo muy, muy interesante su tema. Muy bien explicadito, muy bien digerido, que esa parte es importante. Para nosotros, tal y hablo por tal y por mí es un placer tenerlos aquí, siempre con su buena vibra y su buena disposición que los caracteriza. La verdad es que les mando un fuerte abrazo. Sería todo de mi parte. Solamente quería avisarles que se viene algo, algo muy bueno. Y por último, recordarles que si todavía no están en el grupo de mensaje positivo, únanse. Es un grupo de WhatsApp en donde nadie escribe absolutamente nada. Únicamente lo que reciben es la frase o el mensaje, la imagen de mensaje positivo. Y pues esa ya ustedes la comparten con quien ustedes quieran. La idea, pues es esa, que no se llenen de spam, sino que únicamente tengan la frase, la imagen y que a su vez ustedes ya con sus grupos la compartan. ¿Sale? Entonces, pues bueno, de mi parte sería, sería todo. Que estén muy bien, amigos. Excelente noche. Bye, bye. 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 Bye.